Dejé colgada en la pared La vergüenza y la timidez Decidí hablarte Es preciso que sepas que tengo más de una razón para amarte Y tanto tiempo lo callé Por temor a que tú tal vez No correspondieras Pero hoy corro el riesgo, ya no puedo más Y quiero decirte Que muy adentro de mi pensamiento Siempre te llevo No hay otra cosa en la que pueda pensar que no sé en ti Que eres la dueña de mis sentimientos Solo porque existes Yo quisiera existir y entregarte mi vida solo a ti Ay amor de mi vida Ay amor de mis sueños Tú eres mi sol Eres el aire que respiro Mi vida daría por ti Tan solo quiéreme Amor de mi vida 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 Y tanto tiempo lo callé Por temor a que tú tal vez No correspondieras Pero hoy corro el riesgo Ya no puedo más Y quiero decirte Que muy adentro de mi pensamiento Siempre te llevo No hay otra cosa en la que pueda pensar Que no sé en ti Que eres la dueña de mis sentimientos Solo porque existes Yo quisiera existir Y entregarte mi vida Solo a ti Ay amor de mi vida Ay amor de mis sueños Tú eres mi sol Eres el aire que respiro Mi vida daría por ti Tan solo quiéreme Amor de mi vida Tan solo quiéreme Amor de mi vida Ah, 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 ah Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, alardejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que porque he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no te entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir ¿Le gusta mi bachata amiguita? Ajá Quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Dile al amor, que no es grato en mi vida Ok, aventura Aventura I don't need no love in my life I don't need no love I don't need no love in my life No quisiera ya nunca Volver en lugar Sus lágrimas Lágrimas Lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión movada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas Del dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar Tus lágrimas 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 Lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas Del dolor profundo y de alegrías Lágrimas La palabra fiel de tu amarguras Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas